¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El ritmo es consistent, se el genja la corrent Y siempre a contratemps, el ritmo perdiendo el temps De la calma, ai la calma No sona malament, a la copa está del vent Si res es tan urgent, podré ir a ir fent amb la calma Ai la calma, la vida sona a la taula Y siempre a contratemps, se el genja la corrent Y siempre a contratemps, el ritmo perdiendo el tiempo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!